Chulo, chulo, tiene ganas de la cama. Diego, al confesionario. Ya voy. ¿Alguien ha visto mi peto? Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, gran hermano? Tú no eres gran hermano. Yo soy... Gran Hermario, Gran Hermario Kreuzberger. Qué bueno que está usted acá porque yo justamente quería hablar con usted. Le quiero hacer la fulminante. No a usted, a la gente que no ha aportado, no ha donado a todos ellos al 3331 Estoy de acuerdo, pero antes de eso, necesito que me hagas un favor ¿Qué? ¿Me invitará al Festival de Viña? Ahora tengo más tiempo, ¿no? No, necesito que estés en la Teletón Por supuesto, esa es mi especialidad, voy ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes alguna idea? Me le ocurrió otra idea Llamar a una marca y que nos aporten Meterle la mano en el bolsillo Y que nos quede en las manos, pasa solidaridad Y donar, y donar, y donar, hasta que no dé más ¿Qué dice el público? ¡No! Muy buenas noches, Teatro Teletón Muy buenas noches, Chile ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes, poder acompañarlos estos breves minutos Ha sido un placer, la verdad, estar en este lugar Vamos a hacer una especie de resumen de lo que ha sido el año Que al menos para mí empezó bien intenso Sí Me invitaron el 20 de febrero al Festival de Viña del Mar Pero cinco días antes Cinco días antes Mi primera chamba Cinco días antes El reemplazo Cinco días antes El reemplazo de otro comediante Fui al festival, nadie me tenía fe Nadie me tenía fe Fui igual al festival con valentía Fui, me gané todos los premios Y ahora toda la gente en la calle me dice Compadre, siempre te tuve feo Yo, ah, gracias papá Muchas gracias Sí, es que la gente mayor siempre se me acerca A conversar Las señoras, ponte tú Siempre se me acercan y me dicen lo mismo Mijito Venga pa' acá Cuide su platita Lo único que le pido, cuide su platita Ahora que usted está famoso, está en la tele Lo único que le digo, no caiga la droga Yo le digo, muy tarde señora, discúlpeme Yo vengo saliendo ya Igual que locura haber sido reemplazo de otra persona Porque más encima lo hice bien Entonces siento que soy el reemplazo de todo Chile El reemplazo de todo ¿Cacharon que para Lola Palusa se bajaron varios artistas? Y toda la gente comentaba en redes sociales Llámenle al Diego Urrutia Ese loco va a ir Y yo no canto ni una canción Para los Panamericanos La selección femenina de fútbol Les faltaba una arquera Tía Nehendler no podía atajar ¿A quién llamaron? María José Urrutia Todo tiene que ver Todo está conectado Grande pariente Buen guaso Sí, la verdad Fue un gusto Claro, estar ahí Siempre en reemplazo Más encima ¿Cacharon que en agosto Hubo cambio de gabinete? El presidente me llamó a mí O sea, ya el reemplazo Al máximo ¿Cachai? Pero igual lo pasaba muy bien ese día Post festival Nunca había carreteado tanto en mi vida Nunca había carreteado tanto Llegué al hotel a las 8 de la mañana A las 8 de la mañana Y se me habían olvidado Que estaban todos los medios ahí Esperándome Los matinales Todo esto cayó Estaba a ir esperándome Grabándome Y yo llegué curado A las 8 de la mañana Mi primera aparición en televisión Festival de Viña La segunda curado como huasca Ahí estoy Ahí estoy feliz Ahí estoy feliz Lo pasaba muy bien Y la gente empezó a comentar En los medios ponían Viejo Urrutia llega al hotel En extrañas condiciones Yo no les decía nada No les comentaba nada Con la mea caña Que iba a comentar también No, no les decía nada Nada de nada Pero lo pasaba muy bien Fue una bonita celebración Y obviamente iba a celebrar Tengo 28 años Me gané todos los premios Obviamente iba a celebrar Correspondía Yo lo pasé muy bien Chiquillo Ahí yo Imagínate 5 de la mañana Destapando la cerveza Con la gaviotas Así pa, ya me da lo mismo Estuvimos ahí con mis amigos Bailando Perreando Su tuerca Perdón chiquillas Que están tan cerca Perdono de nada Y la queso Obviamente íbamos a celebrar 5 de la mañana Estapando la cerveza Con la gaviota 7 de la mañana Ya revolviendo la piscola Con una alita de la gaviota Y decir con el pico Pero se puede malinterpretar Así que mejor no De la gaviota, señora Es ordinaria Hoy ha sido un gusto Estar con ustedes El día de hoy Igual la invitación a Teletón Fue extraña Porque me dijeron ¿Quieres ir a Teletón? Sí, por supuesto ¿Qué día es? El 10 y el 11 Está ahí güeyando ¿Me quieren para la Teletón O la Vedetón? Igual hubiese sido bueno Estar en Vedetón Me hubiesen invitado A la Vedetón Como estaría yo ahí Bailando Con alguna otra bailarina La niña del CESFAM De Talcahuano ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Vieron ese video? ¿Cuántas veces? Sí, yo Yo vi ese video Para la gente que no se acuerda O que no sabe Yo les explico En Talcahuano Había un CESFAM Y en ese CESFAM Hicieron un show Las funcionarias Hicieron un show Había una niña Que estaba cantando Y al lado de ella Había otro show En un universo paralelo A ella Alternativo Había una niña Que bailaba Porque así se bailaba Y toda la gente Empezó a comentar Y decían No corresponde Eso no es un CESFAM Es un CESFAM Está bueno el hospital Yo llegué a mi abuelo Para que se sanara Llegó a la casa infartado Todos comentando Y a lo mejor Fue un malentendido Quizás los pacientes Estaban chatos Y le dijeron A las funcionarias Oye ya Muevan la RAC Y ahí se malinterpretó No sé A lo mejor Muchas gracias Yo pensé Que a la niña En el CESFAM Le iban a invitar Algún reality O algo así ¿Cacharon que se pusieron De moda De nuevo Los reality? De nuevo De moda Los reality ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó esa idea? ¿Cómo llegáis Y contáis esa idea? Como un gallo medio loco Que llegue Y dice Se me ocurrió una idea Encerrar a 10 hombres Con 10 mujeres Ya ahí Y los grabamos Ya ahí Y después Metemos un enano Y un burro Que muerde a Junior Playboy ¿A quién se le ocurrió Esa idea? Y aparte que yo veo Los dos reality El de Canal 13 Y el de Televisión Entonces ya se me mezcla todo No sé qué ha pasado Según yo esta semana La Pamela Díaz Peleó con la Pincolla Creo que Miguelito Está usando desfrazada El peto de la Connie Como que no sé Bien la situación El rey se agarró al manager No entiendo la verdad Lo que está Lo que está pasando No entiendo Lo que está pasando Sí Pero Pero no A mí no me gustan los reality Me gustaría que siguieran Los juegos panamericanos Y que los siguieran dando En televisión ¿Sí o no? Más deporte en televisión Sería bonito Pero la verdad Yo pensé Que Chile no lo iba a organizar Bien Pensé que algo iba a pasar Que algo iba a pasar Que justo iba a haber Un terremoto Que justo la antorcha Se iba a apagar acá En Santiago O en Talca En algunos de esos lugares Algo iba a pasar Algo iba a pasar Pero no fue así Lo hicieron Lo hicimos bien Chile como país Lo hizo bien Organizó muy bien Para la antorcha olímpica Llevaron a Fernando González Llevaron a Nicolás Mazú Otra, Fernando ¿Está por ahí? Llevaron a Fernando A Nicolás Mazú Menos mal No llevaron al Chino Río Sino de una pura meata Apaga la antorcha Entonces Menos mal No lo hicieron Menos mal Que no Sí La verdad Fue bonito Los panamericanos Es algo que nos une Como chilenos Igual que el 18 de septiembre ¿Cómo lo pasaron Para el 18? Bien Qué bueno Yo lo pasé mal Sí Que estaba enfermito Enfermito de la guata Estaba enfermito de la guata Pero me fui Me fui a mi casa En el sur En Temuco Yo soy de allá Y ahí pude disfrutar Me cuidaron ¿Quieren ir a mi casa un día? Sí Yo los invito Pero tienen que saber Que mi casa Es casa típica del sur Casa típica del sur Esa casa que Entra ahí Y al tiro Sentí ese olor A su magao Vaya a entrar a mi casa Vaya a ver el piso De madera que tenemos Cocina leña De esas antiguas Grandes Blancas De campo Vaya a entrar a mi casa Y vaya a ver a mi mamá Tomando once A las tres de la tarde Con el tuetue Al lado Cosas típicas del sur Mi papá en el cerro Peleando con el diablo Mamá y mi abuelo Onde las cariñosas Como que todo Cosas típicas del sur ¿Cachai? Muchas gracias Allá Allá pasé yo El 18 de septiembre Enfermito Con dolor de guata Viendo las historias De todos ustedes Las historias que suben En Instagram Y siempre para el 18 Pueden puras cuecas ¿Has escuchado? Yo estaba viendo Ahí las historias Siguiente historia Ay cariño Si supieras Que no puedo estar Siguiente historia Ay cariño Si supieras Que no puedo Siguiente historia Che, che, che Yo se lo metí Piche Siguiente historia Ay cariño Si supieras Siguiente historia Déjame que te llame La consentida Porque esa cueca Siempre suena Todos los años Una cueca clásica Y yo recién Este año Me di cuenta Que hay una parte Que es como Media Flight Cuando dice Pa' que no llores Si Pa' que no llores Si Yo sé que existe La cueca chora Pero esa es la cueca Brígida Si la verdad Fue muy entretenido El 18 Lo único que no me gustó Que este año El presidente No bailó Y a mí me gusta Ver a los presidentes Porque siempre Lo hacen más o menos Entonces igual De risa Me gusta verlos El año pasado Si bailó el presidente Y le salió tierno Igual Denme esa Denme esa Le salía tierno Era como un niño Intentando salvar el semestre Así Ay cariño Le salió muy tierno De hecho en el terno Que estaba usando Acá decía Gabriel Cuarto año C Muy bien Bordado Bordado Muchas gracias A mí sé que me gusta Me gusta Me gusta el 18 Me gusta Chile Me gusta la forma Que tenemos de hablar Esa forma media Ambigua Que tenemos de conversar Estás hablando con alguien Y un chileno Perfectamente te puede decir Si No No Si No Si No Como es la cuestión Decí ¿Qué te puse o no? Estás conversando con alguien El tipo no sabe Qué decir Entonces te queda mirando Y te dice Mish Un sonido suelto Nomás que un Pokémon Squirrel Pikachu Mish Qué manera de hablar es esa Me llama la atención Cómo nos saludamos Por ejemplo Que nos saludamos Y no nos escuchamos Siempre la conversación Es como Buena ¿Cómo estáis? Hola ¿Cómo estáis? Qué bueno verte ¿Cómo estáis? Aquí ¿Tú? ¿Cómo estáis? Ni un hueón sabe Cómo está el otro Lo peor es cuando saludas Y alguien Y le decís Hola Y la otra persona Te dice Hola Y tú le decís Bien ¿Y tú? Y el tipo no te preguntó Momentos que me mantienen Humilde Sí Yo Fui al festival Hace poco A propósito de Chile Yo hice una canción De un artista chileno El Jordan 23 Y le gustó Y le gustó la canción Que hice yo Menos mal Hice una canción De él Bueno perdón Que hable tanto Todo el rato Del festival de viñas Que todavía no lo supero No he superado A la tenso Voy a superar el festival Y en ese momento Yo hice una canción Chilena Y me acompañó Una persona Que yo no conocía Y que hoy también Me está acompañando Y de hecho Me gustaría Que esa persona Subiera al escenario Ustedes no saben De quién estoy hablando De Andrés El intérprete De señas Que toda la gente Lo está viendo En su casa Un fuerte aplauso Para Andrés El hombre De la lengua de señas Que me gustaría Invitarlo al escenario Andrés Si puedes venir Por favor Si puedes salir De ese cuadradito Por favor Ahí viene otra persona En su reemplazo Un joven De apellido Rutia seguramente Y me gustaría Invitar a Andrés ¿Por qué estoy hablando De Andrés? Y si ustedes No se acuerdan Vean el siguiente video En el festival de Viña Es que las canciones De antes No eran tan explícitas Como ahora A tu perra La pongo en cuatro Y en los cachos Te le pego con el majo Con el aval a los bajos Payajo Chachado Chichetumá 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 Vamos a hacer cochinaje Cuando usted busque la naje Sale por desoteca Por ti pa' que te grabe Perrea Chichetumá Chichetumá Y a mí me quieres Para Tremendo Andrés Quiero que reciban con un fuerte aplauso Al hombre de la noche Andrés Qué grande Andrés Me encanta Andrés Mira yo no sé nada De lengua de señas Pero viéndolo Me quedó clarito todo Gracias Andrés Tengo nuevos pasos prohibidos Andrés podría inventar Los pasitos de Tik Tok Estaría bueno Andrés Andrés Tienes un flow cabrón Y por eso bebé Véngase pa' acá un rato Pa' acá la pasará bien No la pasará mal Ya hace un rato Flow detonado Pa' las machucas Y ando Con una cuarentona Dando un vuelto por la zona Los hiles están baja peando Música va a escuchar por los suegros Un día domingo Y ando En cuatro mami En cuatro En cuatro Mami En cuatro Ando Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te mix Reggaetón 8 Y ese totito rico del ajo Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pe... No, esa parte no mejor Esa parte no mejor No, esa parte no es necesario No es necesario Muchas gracias Está bueno, bonito momento No es necesario Es que el reggaetón Es muy así también Pues muy explícito El reggaetón chileno El reggaetón chileno es así En cambio el reggaetón de Puerto Rico Al lado del chileno Música cristiana Sí, pues el reggaetón de Puerto Rico Es como Hoy se bebé Hoy se gasta Si Dios lo permite Mucho más cristiana Amigos El día de hoy Yo solamente quería Poner los ojos En quienes no siempre están Por eso invitamos A nuestro amigo Andrés Y quiero que lo despidamos Y quiero que lo despidamos Con un fuerte aplauso Para Andrés Y para todos Los intérpretes De lengua de señas Muchas gracias amigos Lo pasé muy bien Buenas noches Teletón Grande Diego Tremendo Andrés Diego Te queremos entregar El corazón El corazón de la teletón En el teatro teletón Quizá en unos años más En el estadio nacional Bien Tiembra la clámer Déjale Y así que estaba muy contento Muy contento Y la idea era Darle el espacio también A tremendos intérpretes de señas Que hacen una tremenda labor Así que El espacio era para Andrés Muy bien ¿Cuántos intérpretes de señas Tenemos en esta transmisión? Tú sabes o no? Oh son varios Un saludo también a mis colegas Intérpretes Aprovecho de darles Son varios Más de 10 intérpretes Están trabajando en esta jornada Muchas gracias Andrés Gracias a ustedes por la oportunidad Que estén muy bien Gracias Diego Gracias Andrés Diana Panchos